Lupita, un gusto saludarla. Cuéntenos un poquito cómo vio ayer la preliminar. Pues muy emocionante. La verdad es que siempre te llenas de estrés por ver tantas chicas tan bellas, tan preparadas, con una proyección espectacular. Creo que fue un gran show anoche con la semifinal. A mí me encanta siempre destacar niñas que no muchas veces las vemos en un top, pero que hacen todo su esfuerzo y que bien merecen estar ahí. A mí me encantó Aruba, por ejemplo. Me pareció una niña espectacular. Kyrgyzstan también. No estoy segura si lo pronuncié bien, pero me pareció una niña muy linda. Indonesia me parece un rostro muy fresco. En fin, creo que hay niñas espectaculares que independientemente de lo que hayamos visto ayer en la semifinal, pues es muy determinante la entrevista privada.